Música En el huerto de mi corazón siempre vivo cultivando amor En el huerto de mi corazón siempre vivo cultivando amor Mi preciosa florecita de melón, tu fragancia siento en mi corazón Mi preciosa florecita de melón, tu fragancia siento en mi corazón Música En el jardín de mi lindo hogar, que se veía la flor del melón Y en el jardín de mi lindo hogar, que se veía la flor del melón Y jamás la he dejado de regar, porque en ella pongo mi corazón Mi preciosa florecita de melón, tu fragancia siento en mi corazón Mi preciosa florecita de melón, tu fragancia siento en mi corazón Música 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 Música